...Santiago Morgan. Y en Rancagua se jugó el partido entre Huachipato y O'Higgins. Ganó el equipo huachipatense que actúa mejor como visita que como local. Esta falta penal fue convertida por su goleador, por Raúl Duarte, en el minuto número 27. Y ese fue el único gol del partido. Tres puntos importantes para el equipo acerero.